y contribuir a que se cumpla con la jerarquía o con la jerarquía de la verdad estos otros versos que dicen Paz y el anillo, paz ha de tenerla, han de quedarse a los hombres los guerreros. No es casual que estemos reunidos esta noche en torno a la obra monumental de David Canzón junto a su universo apocalíptico para escuchar las argumentadas disertaciones del destacado jurídico venezolano y del profesor Ángel Medina, catedrático de filosofía del arte en la Universidad de Georgia y el profundo concedor de la obra de Canzón para uso de la palabra en un lugar, Ferán Medina Ante la abrupadora elocuencia de las obras de David Canzón tiende uno a sentirse como sobrecogido en un silencio respetuoso o también hay un tiempo a pensar que cualquier comentario que hay en su obra sería superturo porque es consideración que uno pudiera intentar en la jerarquía de la obra en un escrito anterior en la expresión del catálogo y de la obra de la exposición yo hice unas cuantas consideraciones partiendo de una lectura temática de esta obra partiendo de la idea de la apocalipsis de la expresión formal de la apocalipsis en los trabajos de la violencia ahora quería referirme también un poco como estos aspectos temáticos se inciden sobre la adecuación del juego formal del artista la gestualidad formal del artista corresponde y no hay ninguna correspondencia con los temas que expresan por una parte hablamos de al principio de esa relación laberíntica que hay entre la imaginación y la realidad la riquísima vinculación entre el sitio la fantasmaloría de la realidad y la de la imaginación del artista como el apocalipsis al cual nos aproximamos corresponde al apocalipsis de las obras de la existencia y también como ese cuadro laberíntico que de indiferenciación o de la falta de deslinde que se encuentra hasta donde llega la imaginación y donde comienza la realidad en este juego apocalíptico entra también toda una serie de tramos de confusiones, de infurcaciones en que uno se confunde entre ese mundo apocalíptico interior, fantasmagórico o real Había dos aspectos, así que el tema es inagotable por supuesto que me refería a lo apocalíptico bíblico y lo apocalíptico real el apocalíptico que uno lleva dentro que todos llevamos dentro pero lo lleva dentro de uno desde la infancia pensaba yo en los terrores imaginarios de la infancia la infancia receptora la infancia sobre la cual se abaten todos los terrores del mundo milenios de terrores del mundo y a la cual se añade, se le agrega en el cuerpo como si fuera poco una sobrecarga de horror y de angustia que se remonta desde lo más profundo de los mitos a de lo adulto, o de la humanidad por lo dicho toda esa mezcla nos da un ambiente explosivo esto lo entiendo yo como que si el niño, nosotros, nuestra infancia el niño objeto de la descarga de terrores empezando de su propia madre el niño que no debe hacer tal o cual cosa porque peligra todo lo que lo amenaza el niño siempre gogeando toda clase de riesgo no hagas eso porque te puedes matar no hagas eso y lo va llenando todos los terrores la madre se le comunica y contagia al niño el niño después de esos terrores no tiene límites sobrenaturales el límite indefenso hace un mundo que desconoce el niño es víctima de todas las frustraciones y temores de la periangustia de la madre del padre, de la familia, de la escuela oprimido, indefenso frente a el agobio después de ese niño viene también la historia viene también la cultura los mitos la potencia aplastante que tiene toda la acumulación de terrores y injusticias de los milenios globales y encima de eso todo esto se potencializa se encarna en lo que después está en el más perturbador o en el más terrorífico en la propia realidad que no vive en los una realidad siempre desbordante de iniquidades de perversiones de opresiones de humillaciones en toda clase de todas maneras entonces entramos en ese mundo fluido que hay entre el terror interior y las matas madurías reales hay momentos de la humanidad en que justifican y estimulan las visiones utópicas de la vida en que parece que la solución en el paraíso está al alcance de la mano hay otros momentos que son apocalípticos el expresionismo alemán se da en un momento en que la incertidumbre de una Europa que se da rumba en que no hay asideros no hay perspectivas de solución ante un mundo en que no se sabe cuáles son cuáles son cuáles son el porvenir del corresponde frente a toda clase de amenazas frente a todas las dudas frente a ese intersecriumbre de pronto lo que está pasando es una gran crisis general de la humanidad en esos años esos años que van desde el comienzo de un siglo que es evidentemente crítico desde su principio los restos de una sociedad de una obra agraria estable las utopías las posibilidades de una de que el mundo mecanizado industrializado pudiera resolver todos los problemas pronto entra en una crisis en que se le vienen abajo todos los valores se le vienen abajo todos los asideros posibles y entonces frente a eso se le vienen a decir incluso las condiciones materiales que se están moviendo porque se inicia el expresionismo alemán en una posición en lo que después se agrava hay una guerra de colmendio con un movimiento cataclípico de la humanidad que no ha terminado a gustarse como la capa teológica y de pronto irrumpe con una violencia inusitada la guerra mundial la primera y después encima sigue el trastorno y culmine en la segunda cuando se derrumbe el sistema financiero mundial el crack de Wall Street etc cuando no se sabe si es la perspectiva de una revolución social o la perspectiva de una revolución fascista lo que se viene encima entonces frente a toda aquella la radicalización de las posiciones un mundo convulso un mundo lleno de tensiones de tensiones exacerbadas un mundo neurotizado al extremo de pronto encuentra sus expresiones más genuinas más profundas en el movimiento como el expresionismo alemán contra el surrealismo también este libro que se revelaba contra ese orden del mundo contra el orden de la realidad misma como el caso del surrealismo esa rebelión profunda de la gente equivale también a la rebelión social es decir uno va desde adentro de sí mismo al asalto de todos los cielos posibles yo recuerdo esto me estoy refiriendo al expresionismo porque de alguna manera esta pintura y otras que tienen alguna habilidad de expresión con este orden de cosas se le ha llamado el neo-expresionismo corriente de un nuevo expresionismo aludiendo sin duda a aquel otro expresionismo y también sigue aludiendo a las condiciones dramáticas en mente como expresión de ese momento las condiciones del mundo de una loca de crisis yo no sé si en estos momentos las condiciones tienen mucha semejanza y tienen también semejanza en sus perspectivas el orden financiero de la crisis general de la economía de la crisis general de la sociedad de la crisis de la cultura los valores supremos de la sociedad las perspectivas de la sociedad las justotillas las doctrinas todo eso se nos viene abajo no hay ningún asidero no sabemos a dónde vamos no sabemos de dónde venimos y dónde vamos ni qué somos y de pronto frente a ese mundo confuso confuso y convulso las perspectivas no son nada agarrador de semejanza de profundidad con el mundo del expresionismo y del ascenso de la crisis del fascismo que culminan con la carácter bueno decíamos que los terrores imaginarios de la infancia se resumen a los del horror y la angustia que se remontan los mitos en la humanidad y después en esto como si fuera poco y en esto todos los sonríos perturbadores terroríficos de la realidad en que uno vive la realidad de todas las iniquidades y las intervenciones del mundo en que uno vive en la actualidad y las intervenciones Gracias.